¿Qué me trajiste? Señores, tú sabes que tenemos que mover la farándula nacional y tú sabes que se ha batido bastante y tenemos que fogonear a Yailin, la más viral. ¿Y por qué? Esa niña tan buena. Sí, señores. Tú sabes que Yailin tiene varias semanas que le están mandando al DM. Todavía no hemos confirmado la noticia, Richard. Andamos detrás de eso porque supuestamente hubieron unos tiros que le tiraron. Hay personas que se están quejando de que Yailin andaba bebiendo por ahí y le tiró unos tiros. Todavía no sabemos qué ha pasado con esa situación. Pero lo que sí sabemos es que anda un video por ahí viral de Yailin bebiendo romo a velocidad en su vehículo. En la noche, vamos a verlo por ahí para que la gente lo puedan ver. Ahí lleva una MOE muy fabulosa y va a Toa. ¿Y qué es lo que dice el video? Ella va manejando, destapando una MOE, botándola por la ventana, hablando, mirando para los lados. Dejen de criticar, no le doy mentir a Ana. Le dimos Toa y el pelo azul me lo puse primero. ¡Uepa! Ah, verdad, porque ahora ya son sirenitas en las dos. ¡Uepa! Señores, pero se están matando ahora por una peluca azul, que quién se la puso primero. Pero estas mujeres sí son ridículas, ¿eh? Es que eso es con Jen, que ya está por ahí. Claro, porque la Jen tiene una más larga. La única diferencia es que a la de Jen le queden en la nalga. Se están matando por el marido y ahora se van a matar por la peluca también. Pero, señor. ¿Y a quién le queda mejor? Señor. Bueno, pero cuando tú no tienes oficio, cuando tú no tienes nada que hacer, obviamente tienes que recurrir a ese tipo de bochinches en redes sociales para llamar la atención. Y no tienen otra. Esperemos que a la DGZ no le haya llegado este video de llegarle. Tú supiste que también va a ser con la Manny Jordan. No, yo vi incluso en la página donde pusieron el video, dice como que a la DGZ que no han dicho nada, están buscando a Jarlín. Exacto. No entiendo. De seguro lo van a hacer porque ellos dan ejemplos siempre con algunos artistas o con figuras conocidas. Casi con la mayoría de las figuras son por donde empiezan a poner el ejemplo. Pero eso no está bien. Eso no está bien. Ella va a una velocidad, es de noche, muy alta. Aparte de eso, va con una botella de alcohol en las manos y va conduciéndose aquí. Entonces, si se agarraron a la Manny Jordan hace un par de días, también tienen que agarrarla a ella. Ella está violando varios artículos, diríamos, de la ley de tránsito de este país. Exactamente. Señores, ¿pero qué es lo que pasa con los artistas dominicanos? Que hasta que no metan a uno y duren como mega, seis veces, un año preso. Claro, que le metan 30. Pero eso estoy siendo drástica. No, coño. Que le metan 30. Que le metan 30. A Jarlín tiene que estar presa. Un mes. A Jarlín tiene que estar presa. Porque ella tiene que corrección. No, está mal. Esto, espérate. Espérate, Luis, Nicol. Desahogate. Está mal. Pero tienen al público de relajo. Porque recuerden siempre que nuestra juventud, lo que está siguiendo son esos artistas. Y es el ejemplo que están llevando. Lamentablemente. Muchas niñas quieren ser como la Pato Donald. Hoy en día. Ay, perdón. Es que no, no me mire así. ¿Cómo quién? Richard, mantenga el respeto a la Pato Donald. Pero, ¿cuál respeto? Pero eso es que le dicen en las redes. Pero ustedes no están en las redes. Mía se peda. No, espérate. No, espérate. No, espérate. Pero, Luis. En las redes la gente dice eso. No quiere decir que ustedes lo tienen que decir. Pero es que lamentablemente esa niña se desfiguró. Esa niña se dañó. Pero ese es su problema. Pero es que no es personal. Esa es su forma física pública. Dame la noticia. Bueno, vuelvo y les reitero eso. Hay que dar ejemplos con los artistas, con los influencers, con esa gente conocida, celebridades. Dominicanos. Yo veo mal porque no voy a apoyar lo que está manejando. Está incumpliendo la ley. Y entiendo que los artistas deben ser inteligentes. Y no lleva el cinturón puesto. Estamos. Sí, lo tiene puesto. Tiene el puesto el cinturón. Estamos. Nosotros como figura debemos dar un ejemplo. Y cuando no aplican la ley no es porque somos figuras. Es que tú subiste un video, se hizo viral, la gente te vio y te la aplican. Claro. Que tú como figura lo sabes que si tú le estás tirando a alguien. Siento y lamento si la dijese llama Yailin, ella va a tener que comparecer y acatarse a lo que ellos pidan. Claro. Con el tema de lo de Santiago, tengo entendido Fogón que la iban a atracar y asaltar a ella, a su equipo de trabajo. Sí, pero no ha dicho nada todavía. Entonces le está dando el beneficio de la duda a las demás personas que están diciendo que ella lo plomeó porque lo están reportando. Me lo están mandando a la página. Lo que pasa es que no voy a poner nada que no tenga, claro, que no tenga confirmado. Pero lo que dicen las personas que se están querellando es que ella estaba borracha y que ella le entró a tiro a alguien. No, pero eso no va a ser así tan simple para uno creerlo. Dice, ahí está borracha. Pero si hubiese sido un intento de atraco, no estoy poniendo en duda de que sea así, hace rato que ella lo hubiese dicho de manera pública. Claro. Y aparte de eso, su vida corrió peligro y debió haber puesto una denuncia porque hay muchas cámaras y sobre todo en Santiago, que creo que fue allá que sucedió el hecho, hay muchas cámaras del 9-11 que pueden ver quién fue que atentó contra su vida. Bueno, ellos están haciendo una denuncia y ella no está presa. No, exactamente. Entiendo que algo. O ellos. O ellos están mintiendo o ella no se quedó. Y tú no me vas a decir a mí que Jailín, la más viral, le va a entrar plomo a una gente y dice que no se va a saber que no va a ver un video. Exactamente. La gente recuerda, Richard, al artista siempre se le va a buscar la forma de sacarle un beneficio a la figura de dinero. Estoy de acuerdo contigo porque hay unos artistas que, por ejemplo, Miriam Cruz una vez venía de camino para Santo Domingo después de salir a una fiesta y la guagua le cayeron a tiros. Hay otros artistas que también han pasado por esa situación. Yo digo que se está diciendo, yo no sé si era para atracarla, pero si ella lo hizo es por algo y ellos que le pongan una denuncia, igual si la atracaron, yo entiendo que ella fue un destacamento. Claro. Si no fue, debe ir. Debe ir. Debe ir. Como dice Richard, las ciudades tienen cámara y ahí se comprueba. Claro, porque ahí tú puedes verificar si era un intento de atraco de verdad o en su defecto si era otra cosa. Luis, pero tú, tú tienes, perdóname, Javi, tú tienes que hacerle un llamado a tus figuras, a tus artistas urbanos. Porque son de él. Claro, son de él, son de él, porque Luis, ni un lambón de toda esa gente. Yo los apoyo y se merecen. Aquí no se puede decir nada de eso, pero tú sabes bien que tienes que mandar un mensaje a tu gente que le bajen. Solo días fue con lo hago en el show. Tienen que bajarle porque no puede conducir así. Es que te voy a decir algo, eso no es solo de los artistas urbanos. Yo creo que toda figura pública, toda artista debe de cuidarse y más si usted va a subir una historia tirándole a otro que sabe que se va a sentir. Y eso no solo lo hace el artículo urbano, por favor. Es no hacer ese tipo de cosas. O sea, de que no cinturón, manejando rápido, con una botella en la mano. O sea, lo primero que te dicen cuando te ponen... Y tirando fuego por esta boca. No, tiene que cuidarse. Y además la peluca no se la puso usted primero. Usted está tirando su puya de balde porque Jen se la puso en el 2020. ¿Qué luego pasa con Jen y esa muchacha? ¿Ya no te quedaron con el marido? ¿Sami está con ella? ¿Con quién estás? No, porque ella dice que ellos... Richard dice que se juntaron en el cumpleaños, que Sammy estuvo en el cumpleaños de Jen. Yo no puedo creer que Jen... Jen, mira, yo no puedo creer que tú te atreves. No, yo vi un mensajito de la Jen dice que estoy vieja, pero estoy mejor. Yo no sé si Jen se atreve, yo no sé si Jen se atreve, pero yo lo que sí sé es que ella está a oficiada de Sammy todavía. Sí, además... Está a oficiada de Sammy todavía. No me venga a mí que no, que está a oficiada de Sammy. Y ella amiga mía y ella la quiero. A mí me da eso, a mí me da eso. Yo quiero a Jen, pero ella quiere a Sammy. Bueno, señores, superar una relación donde tú amaste tanto, ¿no? Eso no se va de un día para otro. Y ella, esa mujer amaba ese hombre. Y recordándoselo todos los días. Eso no se supera tan rápido, ella quizá no lo ha superado. Ah, mira, y dice, Jen Quesada, soy una vieja, pero me veo mejor que tú. Porque Yailin puso una historia donde dijo, no me importa, como que se vaya con la viejita. Entonces Jen tiró ese... Oye, ese comunicado largo. Pero, pero, un comunicado. Jen, Jen, pero no pierda tu tiempo. ¿Y quién vale esto? No, Jen, por favor. No, no, ahí ella habla de la peluca. Pero lo que pasa es que la Miss Piggy no tiene oficios, obviamente. Tiene mucho tiempo para estar en redes sociales y mira el comunicado que ha lanzado. Yo soy ella y le diera menos mente a Yailin. Porque siendo real, y no es porque yo le tenga mucha estima a Jen, pero si a mí me dieran a elegir, yo me quedo con Jen. Para los gustos de los colores. O sea, exacto, para los gustos de los colores. Pero además, quizás... Se ven bien las dos. Quizás Jen no aprovechó su relación. Escúchame, aquí también. Una mujer tica que fue a todo un brujo. Pero escúchame, no, no, no. Pero eso lo dijo Sammy. Aquí se están... Señores, Jen es una tipa que se ve muy bien. Claro, que se ve muy bien. Pero tiene un problema... Ella se ve muy bien, pero tiene un problema psicológico grande. Ok, pero espérate. Que no se acepta. Dito, ella sí se acepta porque se muerta... No se acepta. ¿Quién? ¿Y tú estás consciente de eso? ¿Quién no se acepta? La Jen. ¿Pero por qué tú dices que no se acepta? Porque se pone el Photoshop. Las mujeres todas se ponen Photoshop. No, pero el de ella es un nivel descaro. Todas no, mi amor. El de ella es un nivel descaro. Yo no me pongo Photoshop. Usted se pone Photoshop. Yo sí me pongo Photoshop. Pero no como Jen. Pero no como Jen. Me pongo Photoshop y me pongo filtro porque... Pero no como Jen. Pero como Jen. Richard. No, jamás. Ah, pero eso es lo que te estoy diciendo. A mi chicho gustan, va a seguir. ¿Qué fue? No, pero vean acá. Escúchame, la gente le ataca a esa muchacha. Jen se ve muy bien. Que debe de coger esa presión. Pero la que no se acepta es ella. Estamos conscientes de que ella se ve muy bien. Yo te voy a decir una cosa. ¿Para qué fue que hicieron el filtro? Fue para poner... Pero no para ese nivel descaro. Porque aquí hay mujeres que se ponen filtros tan feas. ¿El filtro va a seguir? Muy poco, muy poco. Pero lo usa. Muy cosita, sí. Y usa esponja en los glúteos. Normal. Oye, yo uso mi filtro a veces también. Todo el mundo. No, no, pero es que el nivel de ella es el nivel Dios. Es el nivel Dios. Pero eso es su decisión, señor. Yair se ve bien. Yair se ve bien. ¿Por qué tú lo estás negando aquí en público? Yo no uso Photoshop. Yo no uso Photoshop. Yo acabo de subir una foto que me tiró a este niño y es... No, Yari, no jode mucho con eso. Yo no jode mucho con eso. Ahí viene el defensor del pueblo ya. Señora, yo me dieron Photoshop en la universidad y ni siquiera lo aprendí. Deme en banda con Photoshop. Yo no sé qué preguntar al público porque estas mujeres... No, es que no hay nada que preguntarle al público. Ellas son los que tienen que bajar eso. Y se ven muy mal las dos. Claro. Porque a mí me va a disculpar... Disculpa. Disculpa. Ay, pero comparte de un dama. Sammy, que es una estrella en lo que hace. Pero como hombre, mi amor, usted ha demostrado que usted no vale la pena. Yo no me estuviera matando por Sammy. Están viendo tú. Lo que más es hombre. Mi amor, están viendo, Mara. ¿Tú escuchaste lo que yo dije? Repítelo. No, no, lo escuchaste. Me dijo... Repítelo. Una estrella en lo que hace, pero como hombre, ha demostrado que no vale. Además, ellas dos... A ver el favor, pero es una hembra... Por ejemplo, en el caso de Jen, Jen tiene dos hijos. Yo creo que ella debería dedicarse un poco más a sus hijos, a cuidar un poco más su carrera. Bueno, más que no sé. Hello, buen día. No sé qué carrera que tiene. Por favor, Ángel. Dime. Real, dime. Yavi, se ve mal porque no eres tú que estás llorando por ese hombre. Bueno, mi amor. Esos amores están a fechar y... Bueno, mi amor, lo que tú digas, yo me lo paso por donde no se ve. ¿Tú sabes por qué? ¡Oh! Porque esa situación le ha pasado a muchísimas mujeres y en eso me incluye. Llega un momento donde usted se da cuenta que ese hombre, que aunque usted lo ame, no vale la pena. Es que no vale la pena. Así que conmigo no. Y se va de ahí. Hello. Javi. Tú has tirado tanta lágrima por un hombre que en el río te amo va a atacar. ¡Mira, ay, Dios mío! Pero que ese no es el tema. Y usted, y usted triste, ¿por qué no es por ustedes? Hello. Ese no es el tema. ¿Por qué esos chichitos de Yari lloran por el hombre? Mi amor, cuando tú quieras. Ah, está delambiendo. Tú comete, tú no vas a comer ahí. Ah, entonces cuando me la dan, está delambiendo, pero cuando me atacan no me dice nada. Pero tú estás, él llama todos los días y tú no le vas a dar a probar nada. Va a seguir. ¿Qué amigo es este? 566-1045. Saludito para Androke en la sala. Te quiero. Yailin, la más viral. Hello. Buen día. Buen día. Yo soy Luis. Dime. ¿Qué es lo que? Mira que me lo suelté en banda ya. Dice, me dejan ahí a visitar. ¿Qué es lo que pasa? Estoy de acuerdo. Ay, gracias. No, esa gente que es en culillo y se van a estar una de esas mujeres con su lado. Deben estar peleando por el tipo, que no vale la pena. Y de seguro Samy está con las dos. Coño, pero ¿cómo se siente la pareja de Jen? Porque Jen tiene un marido, vale, que nada más le estén mencionando. ¿Jen tiene un marido? Claro, Jen tiene un marido. Y anda de ridícula. Jen tiene un marido. Bye, bye. ¿Jen tiene un marido? Claro que tiene un marido. Suenme el favor. Oh, claro que tiene un marido. Brother, esa mujer, siéntala y dile, él o yo. No, que la suelte. Que la suelte porque está demostrado que ella no está en él. Bye, hasta mañana. Y Jen, volví a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!